Nosotros nos vamos muy contentos por lo que nos hayan tenido en cuenta. Le agradecemos a la gente del Consejo Deliberante, a la Comisión de Transporte de la Municipalidad. Así que, bueno, de esa manera nos estuvimos ya presentando el proyecto. Y, bueno, algunos puntitos sobresalientes, por ejemplo, el tema de la vestimenta, y, bueno, aclarando que esto es una ordenanza, una modificación que se va a hacer a la ordenanza de Yamis, ¿no? Que, en posterior a esto, va a venir también el tratamiento para la ordenanza de taxi. Bueno, esta ordenanza está legislada en el año 1992. Es bueno actualizarla en ellos también. Todos los puntos que se van a tratar, ¿tiene que ver con lo que está pasando actualmente con Uber en Catamarca? Sí, exactamente esto. La última modificatoria que tuvo la ordenanza de Yamis fue en el 2015. También fuimos parte de esa modificatoria. Y esto, más que nada, para las aplicaciones, esto en general, esto es algo genérico para todo, digamos, todo aquel transporte, aquel que quiera trabajar como transporte público en el ámbito de la Municipalidad de la Capital. Son las sanciones muy fuertes, ¿no? Así que, bueno, no es específicamente para las aplicaciones, esto es para todo, ¿no? Walter, ¿cómo ha sido el trabajo el último fin de semana? Bueno, también lo que se viene el fin de semana de Año Nuevo, con la cantidad de autos que están trabajando, los horarios. Nosotros estamos trabajando normal, las agencias se cierran de 23 a 1, son dos o tres horas que por ahí los empleados de las agencias por ahí no lo van a atender. Pero sí hay compañeros en la calle que hasta las 23.30 y después del brindis, ¿no? Pero bueno, se viene trabajando en este último fin de semana de Navidad, que ha llovido mucho, se ha visto la faltante también de compañeros, por la inclemencia del tiempo, muchos compañeros que, como pasa siempre, ¿no? Con las calles acá, como llegan abarrotadas de agua, lamentablemente los compañeros prefieren reguardarse y no poner en riesgo su integridad, el vehículo, todo, ¿no? Pero es impresionante cómo llovió este fin de semana, ¿no? Walter, teniendo en cuenta Uber y estas nuevas plataformas, ¿ustedes se acoplarían a ese modismo? Nosotros le volvimos a decir a los concejales que es una ley regulatoria, en un marco de competencia leal, si nosotros tenemos las mismas condiciones que cualquiera para trabajar, vamos a estar siempre de acuerdo. Walter, rige la nueva tarifa ya desde la semana pasada, ¿sintieron ustedes alguna merma en el uso de lo que son taxis remises? No, mire, los clientes ya estaban esperando el anuncio que yo había hecho al principio, que había sido un 50%, no se notó la merma del trabajo, este es un mes, digamos que la gente consume mucho taxis remis, pero bueno, generalmente la gente no estaba, como le digo, estaba esperando un 50% de aumento y solamente aumentamos un 30%, ¿no? Si el porcentaje del aumento del transporte público de colectivos es mucho más de lo que se espera, ¿cree que van a tener más demanda? Nosotros, por eso, como le decía, nosotros estamos evaluando eso, estamos también esperando que haya algunas novedades a nivel nacional, por el aumento de sueldo, a nivel provincial, municipal, sabemos que los sueldos están congelados de la administración pública, así que nosotros dependemos de ellos para ver cómo se va actualizando la tarifa, ¿no? Y bueno, el aumento del transporte público, digamos, el colectivo, dicen muchas cosas, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que resuelve el Ejecutivo Provincial con los empresarios. Gracias.